Muy buenas a todos chiquillos, yo soy Ardache, este es el Final Fantasy IX y os voy a explicar un poquito como va el juego de cartas ya que me lo pediste en el último directo en el que estuvimos os voy a dar las principales nociones básicas del juego ya que más adelante en la historia evolucionará y quizás os haga otro vídeo aparte mostrando las nuevas diferencias que haya en este juego para empezar lo primero que tenemos que saber sobre este juego es que tenemos que tener al menos 5 cartas ya adquiridas para empezar apretando el cuadrado podemos hablar con la gente y podremos iniciar una partida de cartas le podremos decir que si queremos jugar o que no una cosa, a todo el mundo no le gusta jugar a las cartas así que no todo el mundo te contestará con una partida de cartas le voy a decir que no en principio y os voy a explicar un poquito yendo al menú y a las cartas mientras os muestro esto os voy a decir en qué consiste el juego el juego consiste en poner una carta con el triángulo apuntando a una carta del rival para que ésta se dé la vuelta y pase a ser de tu color en caso de que esa carta tenga también un triángulo en esa esquina a la que le estás apuntando se puede producir una batalla de cartas esto da lugar a un enfrentamiento en el que tienes que elegir con qué carta vas a luchar primero ojito porque el orden puede ser decisivo también podemos usar una técnica llamada combi y es que antes de empezar una batalla tenemos que fijarnos bien en los triángulos amarillos de las cartas si la carta con la que luchas tiene triángulos apuntando a otras cartas que no son tuyas y ganas la batalla, todas esas cartas se darán también la vuelta ojito porque el enemigo también os puede hacer un combi así que si te ganas la batalla en un enfrentamiento de cartas tus cartas a las que apuntes también serán de él lo divertido es tratar de conseguir un perfecto y es que cuando ganas una partida te quedas con una carta del rival que hayas dado la vuelta pero si has dado la vuelta a todas sus cartas se dice que has logrado un perfecto y te llevas las 5 cartas que ha usado el contrincante cuidadito con que te hagan un perfecto a ti al coleccionar todas las cartas del juego tendrás el título máximo vamos a ver un ejemplo vamos a jugar con este marinero vamos a seleccionar las mejores cartas que tengamos en principio las que más triángulos tengan así lo hago yo, vamos voy a coger estos dos esqueletos y bueno esta no, voy a coger esta y esta de los fans así está bien, ya tenemos nuestras 5 cartas hay que intentar cubrir todas las esquinas posibles y empezamos vemos que el tablero tiene unas piedras puestas donde nunca podremos poner una carta tenemos que jugar a favor de las paredes y de la colocación de las piedras para intentar llevarle siempre perdón, la delantera al enemigo al principio se lanzará una moneda al aire y se decidirá quién es el que empieza el combate siempre suele ser aleatorio a veces empiezas tú y a veces empieza él en este caso me ha tocado a mí y voy a jugar lo primero y lo fundamental es jugar con las esquinas de las paredes así que creo que voy a utilizar esta carta para ponerla en esta esquina cuidadito con la carta que ponemos aquí ya que solamente va a poder ser accesible desde alguien que ponga una carta aquí si esta carta que pongo aquí no es demasiado fuerte y entra en batalla me la podrían quitar y ya sería bastante difícil recuperarla porque no puedo poner cartas donde hay piedras me voy a arriesgar y vamos a... vale, me ha hecho un enfrentamiento y justo ha ocurrido lo que yo estaba explicando que me ha puesto una carta aquí han entrado en batalla y me ha ganado la carta ahora esta carta no la puedo recuperar a menos que yo entre en batalla con este esqueleto y le gane de modo que puede hacer un combi y porque está apuntando a esta carta así que las recuperaría a las dos claro que... ¿y si no gano? también puedo directamente ganarme esta carta intentando adquirirla desde algún sitio que no tenga flechas triángulos apuntándome yo voy a arriesgarme un poquito y voy a batallar con esa carta he ganado y ahí tenemos un combi he conseguido la carta era el único modo de conseguirla y si no me arriesgaba podría perderla para siempre vale ahora tenemos que continuar con la carta de arriba en este caso en este caso vamos a... vamos a utilizar esta carta y le voy a dar la vuelta desde aquí yo tengo un triángulo ella no tiene triángulo así que simplemente lo voy a acabar dando la vuelta ¿por qué uso esta carta? porque tiene triángulos hacia debajo así que si él pone cartas aquí debajo estará protegida y tendrá que haber un enfrentamiento vale no me ha atacado la carta de arriba pero sí me ha recuperado la suya de abajo podría pelearme con ella e intentar ganar la siguiente carta también haciendo un combi o directamente cogerla esa sola que es lo que voy a hacer voy a poner esta aquí voy a coger esa sola y ahora sí que podría enfrentarme a estas dos a la vez podría ser muy arriesgado o asegurarme esta carta de aquí cogerla desde el triángulo de abajo voy a hacerlo y recemos para que ganemos la última batalla vale perfecto hemos ganado la última batalla de su última carta y no nos ha hecho un combi que podría haberle dado la vuelta a la partida a última hora y no veas tenéis que saber que esto también puede quedar en empate hemos ganado y ahora podemos elegir no hemos hecho un perfecto tal y como expliqué al principio si te haces un perfecto es que le das la vuelta a todas las cartas de tu adversario y podrías llevártelas todas de golpe sin embargo hemos ganado normal ha faltado una carta por levantarle así que tenemos que elegir entre las que yo aconsejo siempre si no tenéis la carta por muy mala que sea cogerla para el tema del coleccionismo si no dedícate ahora mismo a coger la que te interese según los triángulos que tenga y así a los lados que apunta a mi me va a interesar esta así que voy a quedarme con el esqueleto si queremos podemos repetir la partida o irnos a guardarla para asegurarnos las cartas que hayamos adquirido yo eso la verdad es que no lo aconsejo porque se hace muy muy pesado es mejor seguir jugando partidas y cuando encuentres una que sí que de verdad desesperadamente necesitabas pues vas a guardar la partida ¿por qué digo esto? porque a medida que vamos avanzando en la partida vamos a conseguir una habilidad con la que podemos convertir los enemigos contra los que luchamos en cartas y esto nos va a facilitar muchísimo el juego de cartas también pues hasta aquí las nociones básicas del tetramaster muchas gracias a todos espero que hayan entendido la explicación y que os haya servido de algo y la próxima vez que nos veamos en un directo si queréis echamos una a ver qué pasa hasta otra la verdad quería ponerle un poco dentro si es el tema pero no vamos a matar a dos con chiquitos y a un rey y a bueno hay que robarle algo a este no tengo robado o sea ¿pirro? vamos a usar pirro bueno ¿Un rey por la no y voy a den no